Buen día de nuevo. La pregunta es usted si las reformas avancen al ritmo de las demandas y expectativas de la gente que se va a impulsar el cambio y que desde Podem continúen exigiendo. Mira, le hemos dicho varias veces que en relación con el diseño y la implementación de las políticas públicas en frecuencia sobra inércia, sobre burocracia, sobre temor y que en muchas ocasiones falta humildad, diálogo y decisión política. Le hemos dicho que algunos problemas de gestión tienen mucho a ver en posposar hasta el último minuto el diálogo en los colectivos afectados, en no demandar a tiempo la opinión de los funcionarios y de los profesionales. Y tienen mucho a ver también con la estéril obstinación a tener siempre razón. El caso del profesorat interín en el enseñamiento no universitario no es una excepción sino un síntoma. Mire usted, el 1 de marzo, el 15 de marzo, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñamiento va a solicitar a la Consejería de Educación las dades del personal afectado por el proceso de capacitación para el enseñamiento en Valencia. Nosotros estamos a favor de la exigencia de la capacitación para el enseñamiento en Valencia. Pero el 15 de marzo se va a demandar esa información. Fins al 20 de mazo no se va a dar la información. Fins al 6 de juny el director general de Centres y personal docent no se va a reunir con la coordinadora de profesorat interín. Entonces ahora estamos en una situación muy grave. Más de 1.241, si no me enganye, trabajadores de profesores interín están en la situación de que no podrán concursar en julio, no podrán demanar plaza en julio. Y ahora se les ofreix un plan de choc que si se les hubiera oferido en marzo, sabiendo el problema que n'hi había, probablemente ahora no se enfrentarían en la situación de inseguretat y de incertesa, que además va a perjudicar la organización docent de muchos cursos. Porque en muchos centros van a estar especialmente afectados, especialmente en el ámbito de la formación profesional. Mire, nosotros pensamos que en cuestión de análisis, en cuestión de planificación, estamos fallando. Pensemos que la ausencia de una oferta adecuada de formación adaptada a las necesidades del colectivo de profesores y profesores interín y en antelación suficiente, habría evitado la confusión y el riesgo de caos en muchos centros en vespres de la organización de la actividad docent del próximo curso. Pensemos de nuevo que n'hi han problemas de gestión, n'hi han problemas de planificación, n'hi han problemas de diálogo. Y, por tanto, yo le demane que parlen vosotros y planifiquen adecuadamente la gestión del servicio público. Muchas gracias, señor Montiel. Esto se traduce en que tenemos 12.000 interinos, casi 6.000 en primaria y unos pocos más de 6.000 en secundaria. 8.000 de ellos con vacante fija todo el año. Y esto no es casual, esto ha sido por la gestión del anterior Gobierno del Partido Popular, por sus recortes y por su sobredimensionamiento y engrosamiento de esa bolsa de interinos que cada vez la han hecho más grande. Esto perjudica a la educación, perjudica a la estabilidad de las plantillas y perjudica, sobre todo, a la calidad de la misma. Se ha hecho un primer intento de estabilización, pero no ha sido suficiente. Por lo tanto, señor presidente, no basta con aumentar la plantilla, sino que hay que estabilizarla. ¿Qué medidas va a tomar para estabilizar las plantillas? Y no para hacerlo como un parche, sino para siempre. ¿Qué medidas va a tomar para estabilizar nuestra plantilla de 8.000 interinos? Gracias. Gracias, señora Mínguez. La asignatura más incomprensible en materia educativa del Consejo ha tenido que ver con la aplicación estricta de la ONCE en la materia de la asignatura de filosofía. Hace un año ya no se actuó a tiempo, al contrario que la mayoría de comunidades que se apostaron por proteger de forma activa esta asignatura. Hace hoy solo un mes se aprobó por unanimidad en estas Cortes hacer lo propio, para no seguir siendo así la única comunidad autónoma donde no gobierna el Partido Popular que aplica la ONCE en materia estricta. No obstante, hemos conocido que, a pesar de este consenso, no se va a actuar tampoco para el curso próximo, no se va a modificar el decreto y tampoco la planificación escolar, como se ha hecho, como decía, en otras comunidades. Por lo tanto, nos preguntamos por qué, a pesar del acuerdo asumido en esta Cámara, por qué, a pesar del acuerdo asumido por los sindicatos y por qué, a pesar del apoyo de una gran mayoría de AMPAs, no se cumple el mandato de estas Cortes y se protege la filosofía, tal y como se ha hecho en otras comunidades autónomas. Gracias. Muchas gracias, señor Instaño.